novena a los santos arcángeles miguel gabriel y rafael por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido propongo firmemente nunca más pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta ofrezco señor mi vida obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como lo suplico así confío en tu bondad y misericordia infinita que los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre pasión y muerte y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio hasta el fin de mi vida amén oración inicial dios todopoderoso y eterno bendito y alabado seas por toda la eternidad que todos los ángeles y los hombres que has creado te adoren te amen y te sirvan dios santo dios omnipotente dios inmortal y tú virgen maría reina de los ángeles medianera de todas las gracias todopoderosa en tu oración recibe bondadosamente la oración que les dirigimos a los arcángeles y hazla llegar hasta el trono del altísimo para que obtengamos gracias salvación y auxilio amén oración a los santos arcángeles san miguel arcángel tú eres el príncipe de las milicias celestiales el vencedor del dragón infernal has recibido de dios la fuerza y el poder para aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las tinieblas suscita en nosotros la auténtica humildad del corazón la fidelidad inquebrantable para cumplir siempre la voluntad de dios la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades ayúdanos a subsistir delante del tribunal de dios san gabriel arcángel tú eres el ángel de la encarnación el mensajero fiel de dios abre nuestros oídos para captar los más pequeños signos y llamamientos del corazón amante de nuestro señor permanece siempre delante de nuestros ojos para que comprendamos correctamente la palabra de dios y la sigamos y obedezcamos y para cumplir aquello que dios quiere de nosotros haznos vigilantes en la espera del señor para que no nos encuentre dormidos cuando llegue san rafael arcángel tú eres el mensajero del amor de dios y eres nuestro corazón con un amor ardiente por dios no dejes que esta herida se cierre jamás para que permanezcamos sobre este camino en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la fuerza de este mismo amor ayuden en nuestra debilidad hermanos grandes y santos servidores delante de dios alejen de nosotros mismos nuestra cobardía y tibieza nuestro egoísmo y nuestra avaricia nuestra envidia y desconfianza nuestra suficiencia y comodidad nuestro deseo de ser apreciados rompan nuestros lazos con el pecado y con toda atadura del mundo desaten la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre nuestros ojos para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea y poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con con miseración clave en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de dios que no cesemos jamás de buscarlo con pasión contrición y amor que podamos reconocerlo adorarlo amarlo y servirlo busquen en nosotros la sangre de nuestro señor que él mismo derramó por nuestra causa busquen en nosotros las lágrimas de su reina nuestra señora vertida por nuestra miseria busquen en nosotros la imagen de dios destrozada desteñida deteriorada imagen que él quiso darnos por amor sean nuestros aliados en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos rodean y nos oprimen de manera oculta sean nuestros defensores para que ninguno de nosotros se pierda y para que un día gozosos podamos reunirnos en la felicidad eterna amén se pide la gracia que se desea recibir con esta novena así es para gloria de dios y bien de nuestra alma padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén día octavo dios omnipotente señor de los arcángeles que han sido creados a tu semejanza encarnando a la perfección de tu ser bajo el poder de san miguel arcángel te entrego los pocos merecimientos de mi pobre alma para que él me enseñe a amarte solamente a ti con todas las fuerzas de mi ser para decir sin miedo que mi corazón te pertenece amén invocaciones finales san miguel lucha a nuestro lado con los ángeles ayúdanos y ruega por nosotros san rafael lucha a nuestro lado con tus ángeles ayúdanos y ruega por nosotros amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén